Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas, 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es David Guayanca, listos para iniciar nuestro noticiario. Hoy, con ustedes, estamos aquí en vivo, a través de Canal 60 Cable Chincha. Muchos me preguntan, ¿en qué canal estás? ¿Dónde estás? Canal 60, Cable Chincha. Aquellos que nos ven, muchas gracias. Vamos ya con los titulares, por favor, señor director. Ahí está el pantallazo de titulares. Yo les cuento que esta madrugada, un vehículo cae desde la autopista hacia la bajada del Socorro, en el distrito de Sunampe. El conductor resultó herido y fue conducido al hospital San José de Chincha. Personal de serenazgo, conjuntamente con el patrullero, bomberos, auxiliaron al herido. Y también, les cuento que el director del hospital Chincha supervisó los colegios donde se desarrolló el día de hoy, el día del logro de los colegios visitados, fueron el colegio San José de Chincha y también el Abelardo Alba Mahurtoá. Y también, les cuento que otra de las entidades que supervisó con los manifestados fueron dos. Ahí está en el avance, el tercer titular, colegio cooperativo y el colegio José Carlos María Seguí, del distrito de Pueblo Nuevo. Nos vamos por nuestro siguiente titular, número cuatro. Visual Creativa La Academia lanza su nuevo grupo de preparación para este 25 de julio. Asimismo dio a conocer su convenio interinstitucional con la UGEL de Chincha. Y también, les cuento que el día de hoy se desarrolló el día del logro de los colegios Talentos School de Chincha, celebrando fiestas patrias. Y hoy, conjuntamente, el colegio Perú School realizó un festival gastronómico dentro de esta institución educativa de nuestra provincia de Chincha. Soy David Guayana Chumbiauca y estoy listo en Canal 60 para ofrecerles toda la información. Vamos, señor director. Hoy nos acompaña el equipo de producción, en la edición José Carlos Espinoza y en las cámaras Rubén Valencia. Vamos a ir entonces con toda la información que tenemos para ustedes. Bueno, yo les cuento que esta madrugada un vehículo cayó a la autopista hacia la bajada del Socorro en el distrito de Sunampe. El conductor resultó herido y fue conducido al hospital San José, siendo auxiliado por Serenazgo, el patrullaje integrado y el cuerpo de bomberos quienes auxiliaron al herido en este lugar. Ha caído de la autopista, se ha caído el caso, literal. Vamos a ver el reporte y luego tenemos un comentario adicional al respecto. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? En este momento nos encontramos en la bajada del puente Socorro, llegando pues a la playa de esta zona de Tambo de Mora. Estamos viendo pues un lamentable accidente donde se ha originado aproximadamente, según testigos que han observado, el ruido bastante fuerte que se dio pues aproximadamente a las 5 de la mañana. Se trata de este vehículo pues de placa AYW en 906 que aparentemente ha caído desde la autopista que está ubicado pues aquí en el puente El Socorro hacia la playa. Estamos viendo pues algunos residuos, alimentos y también del aparatoso momento que ha tenido pues este vehículo y que prácticamente ha quedado pues destruido con algunos residuos en la pista. En este momento nos encontramos, amigos, en la zona de El Socorro. Como estamos viendo la situación que se ha originado en estos momentos, estamos en vivo a través de la página La Verdad de Noticias, Fanpage Personal y también las personas que en estos momentos están viendo este lamentable suceso. Según lo que han manifestado algunos testigos, ya han llegado el cuerpo de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Sunampe y otras unidades, ambulancias para retirar a las personas heridas. Estamos en desarrollo, informando a través de La Verdad de Noticias, desarrollo de esta noticia entonces para poder dar a conocer este lamentable suceso en nuestra ciudad, especialmente pues en la bajada del Socorro. Estamos en vivo, placa de este vehículo color plomo AYW 906. Muy bien, según los testigos, aproximadamente a las 5 de la mañana han escuchado un rotundo sonido en esta parte que ha descendido este vehículo prácticamente de la parte alta del puente de la ciclovía autopista que se va hacia la ciudad de Ica. Estamos viendo en estos momentos pues algunos residuos de fruta, bebidas y también la parte de los vehículos que se ha prácticamente destruido en esta zona. Estamos en vivo, compartan la transmisión La Verdad de Noticias. Este accidente se ha originado aproximadamente de las 5 de la mañana el día de hoy, viernes, viernes 20, 20 de julio de este año, 20, 23. Algunas personas han observado pues este suceso y también vieron que la ambulancia y personal de serenazgo han llegado para retirar a las personas heridas, según lo que han manifestado. Esperemos pues que no haya pérdidas humanas y también pues para poder recabar la información de parte de las principales autoridades. Muy bien, repetimos entonces amigos, repetimos la información. Este vehículo ha caído prácticamente de la autopista a excesiva velocidad, presumimos, y por ello pues este aparatoso accidente se ha originado aproximadamente a las 5 de la mañana. Aquí ya están algunos residuos de estos vehículos en los cuales ha descendido la parte alta para poder pues en este momento trasladarse a este punto con ayuda de la ambulancia, cuerpo de serenazgo, que han podido retirar a las personas heridas. Vamos a trasladarnos nuevamente para que puedan observar ustedes, ese es el número de la placa, este automóvil, que ha quedado pues en estas condiciones, totalmente destruido en esta zona. La puente DE que se va a la ciudadica y viceversa a la capital. Estamos en vivo compartiendo la transmisión. Algunas personas están observando, las personas que pasan con su vehículo, inclusive pues las personas que también están haciendo el ejercicio, ¿no? Como cada mañana todas las personas pues se han dado con la sorpresa que este vehículo aproximadamente a las 5 de la mañana ha tenido pues excesiva velocidad y ha caído prácticamente de la autopista que va hacia la carretera de Ica. Muy bien, estamos desarrollando la información, no vemos en estos momentos lo que estamos observando en la parte interna de este vehículo, algunas pertenencias de repente de los dueños de este vehículo, inclusive pues están la cortina de aire que se activó de inmediato para poder pues ayudar a la persona que conducía este vehículo. Estamos en vivo compartiendo la transmisión en este momento, la verdad, en Noticias Chincha y también Fanpage personal compartan la transmisión. Entonces, aproximadamente a las 5 de la mañana se ha originado esta caída de este vehículo de placa AYW906. Repetimos, AYW906. Este aparatoso accidente se ha originado aproximadamente las 5 de la mañana. Bien, ahí estaba, lo que ustedes han visto es la caída aparatosa de este vehículo, quien cayó literal y obviamente pues se destrozó. Imagínense, imagínense. Bueno, es lo que ocurre, hay que tener mucho cuidado, prevención cuando uno maneja, mucha gente maneja estresado. Estresada, es decir, maneja con preocupaciones y pues no recuerda de repente que en un laxus, un laxus puede maniobrar mal y puede ocasionar un accidente. Tome sus medidas para evitar estos accidentes de tránsito. Vamos a cambiar de información. Yo les cuento que el día de hoy el director de la UGEL de Chincha supervisó los colegios donde se desarrollaban el día del logro. Los colegios visitados fueron el colegio San José de Chincha. Fue una de las instituciones educativas visitadas por el director de esta entidad. Vamos a ver la nota.